¡Suscríbete al canal! 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 radiales. Y vamos a estar hablando de la gente que hace historia, de que hace noticia. Los que hacen noticia, nuestros corredores. Así es que, señoras y señores, lo que vamos a hacer es... Ah, espérate. Todavía no me puedo ir. Vamos a estar hablando de Canelo, lo que dice Canelo y Jacobs. Válgate. Ah. Sí. Ay, mamá. ¡Melo! Sí, lo dije. Oye, vamos a estar hablando también de ese gran despegue del Falcon Knight. Ah. Yo creo que yo voy a dar un paseíto en el Falcon uno de estos días. Sí. Ah. Voy a llamar a mí a los más. Voy a llamar a mí a los más. Ah. Bueno, también tenemos importante información y una entrevista muy especial con Gil Melesio. Vamos a darle un aplauso y vamos a revelar una noticia también aquí que queremos explicar también. Vamos a estar hablando con nuestro amigo Gil que está directamente ahí poniéndose en contacto con Revoluciones por Minuto. Saludos. Saludos para nuestro Gil Melecio. Mati, toda esa gente. Toda esa gente que está valga. Queremos, queremos. Mira, tenemos a Melvin Xavier Gorix. Está por ahí nuestro amiguito que queremos traerlo aquí porque es tremendo DJ. Bueno, vamos a una pausa comercial. Y regresamos en breve. No lo quite. No lo quite. Espera un momento. ¿Para qué un jingle? Si desde hoy comienza una nueva era en la limpieza. Llegó Street Legal, el único producto para brillar las gomas de tu auto que no salpica y dura más que los demás. Y para una limpieza completa, el multiuso de Street Legal con su poderosa espuma limpia las alfombras de tu auto y casi todo en el hogar, sin dejar manchas ni olores. Desgrasa difícil. No hay Degreaser más fuerte que la Bestia Azul. Olvídate de la competencia. Nada se compara con Street Legal y Bestia Azul. Búscalos hoy en Advanced Auto y comienza una nueva era de limpieza. Al pizza no solo tiene la más famosa y auténtica pizza estilo New York, sino que también preparan sabrosos sándwiches y calzones. También pueden hacer su orden por teléfono. Llame a Rubén al 407-935-0063. Donde le darán el servicio que los ha hecho famoso. Avan Precision Shop. Tu mecánico de confianza. Llama a Iván al 407-350-3201. Donde se trabaja toda clase de mecánica liviana. Cambio de aceite, suspensión, frenos, alineamiento, aire acondicionado, power coating y mecánica racing por apoyo. Estamos céntricamente localizados en el 951 Amstrom Boulevard Suite A en Kissimmee. Cuando tengas un problema con tu auto, llama a Iván al 407-350-3201. Tu mecánico de confianza. Advanced Precision Shop. Oye chica, ¿dónde puedes encontrar la mejor selección de fragancias? En 7 Perfumes. Cuentan con una gran variedad de las mejores marcas que se venden en tiendas exclusivas. ¿Por qué pagar más cuando las puedes encontrar en 7 Perfumes de un 30 a un 50% de descuento? Marcas tales como Bucari, Versace, Christian Dior y para hombres Polo, Gucci y Cartier. Búscalos ya en 7 Perfumes localizados en el 9645 del East Colonial Drive con teléfono 407-237-9850. ¿Nunca revisaste el aceite? Piensa para adelante, piensa en Advance. Llévate un paquete para cambio de aceite Freedom to Choose a $25.99 en Advance Auto Parts. Hazlo, hazlo tuyo. Conecta, hazlo realidad. Quiere menos, ama más. Siéntete extraordinario. Sal del camino recorrido y vuela más alto. Abre tus alas. Mazda, feel alive. Y Turrino Fotostudio. Sus fotógrafos profesionales para bodas, ocasiones especiales y todo tipo de actividad. Se producen por folios de modelos y calendarios. Para precios competitivos, favor llamar al 407-694-2654. Contamos con artistas gráficos para diseñar tarjetas de presentación, flyers de actividades, promociones y mucho más. 407-694-2654 y turrino.com Y no se retiren que están escuchando, azotándote con Mazda, con el género de reggaetón. ¡Para que respeten! Así mismito, para que respeten. Están de 10.30 y es para todos los dispositivos. Así que no hay excusa de que usted diga, pues que no lo va a escuchar. Así mismito, así mismito. Oye, y queremos enviarle saludos a nuestros amigos que están por ahí. Javier Ortiz, Melvin Xavier, Julio Ramírez, Gil Melecio, que está por ahí en sintonía. Carmen Rodríguez, Bles, Jorge Luis, Abraham Tawing, Raúl Rodríguez, Tony Marín. ¡Oh, my God! Tenemos muchísima gente. Carlitos Sorpresa tenemos. Y muchos, muchos más por ahí que están escuchando y que pues no escuchan, no escuchan. Sino que simplemente se van detrás de la puerta y se ponen a mirar. Que eso es muy bueno. Eso está muy bien. Mira, dijeron que se iban a mudar ahora. Bueno, yo le quiero enviar saludos porque cumplió año nuestro amigo Chololito. Así que un aplauso para Chololito que cumple año, cumplió año, ¿verdad? Esta semana. También quiero enviarle saluditos a toda esa fanaticada de Revoluciones por Minuto que siempre está en sintonía con nosotros de 1 a 2 de la tarde, pero que desde el 20 en adelante estamos de 11 a 12 del mediodía. La semana que viene. La semana que viene. So, write it down, be square. ¿Verdad? Right. Bueno, recuerden que este segmento les llega a todos ustedes como cortesía de Alpiza, la auténtica pizza estilo New York, localizados en el 1107 de la Bryan Street en Kissimmee. Puedes hacer tu orden por teléfono, llámalos ahora al 407-935-0063. Llámalo ya. Refuse. Ok. Hoy no cocines. Hoy no cocines. Hay pizza. Ok. Llama a Rubén. Llama a Rubén. Hay Sicilian. Hay todo allí. Exactamente. Claro que sí. Good food. Oh, we gotta take Alice there to your pizza. Oh, Alice. You gotta try that pizza. Yeah, you never been to our pizza. Okay. You gotta go. Es genial. Bueno, también Street Legal, el producto de limpieza para tu auto, único en su clase, te deja las gomas brillositas. Ahora con la bestia azul. El que no salpica. Power Coding, más liviano que la pintura. Llama a Chapitas. Yeah, Chapitas. That's the man. Ok. Rainbow Grooming, siempre al cuidado de tu mascota. Nuestra amiga Gloria's Hair Salon, también, allí, dándole, pues, la bienvenida a todas las chicas que siempre están allí. Se pasa bien allí, saludos. Ay, sí. Saludos a todas las chicas. A mí me encanta. Everybody there is smiling, laughing. Everybody's happy. Everybody's happy there. Everybody's happy there. That's good. Yo prefiero la pizza. Él prefiere pizza. ¿Y tú qué prefieres, Alex? Si no hay pizza, pasta. Pasta. Sí. Ok. That's fine. Pasta. Olive Garden. Olive Garden with you. Señoras y señores, recuerden, los números a llamar siempre en pantalla, Luis Felipe, es el 407. Oye, qué rápido. 407-260-0000. Luis Felipe está tremendo. No hay excusa. No hay excusa. The number is there. 407-260-0000. Lo puedes ver ahí en pantalla. ¿Sabes qué más da? ¿Tienes? No, el número está ahí en español y en inglés. Oh, ¿ya? Para que no entiendan, mira el número ahí. Está en español y en inglés. ¿En inglés el número? Sí, también, míralo. Pues dilo en inglés. I can't see. 407. Yeah, 407-260-0000. Exactamente. Porque oh, 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 oh. No. No es oh, oh. You gotta say oh. ¿Y en español? ¿Cuál es en español? Bueno, hoy están pasando muchísimas cosas aquí en Orlando. El Shrek ayer, para sorpresa de todos, se raspó un 715 a 190 millas por hora. Válgate. Nuevo récord para el 305. Y lo que falta. Ay. Y ¿quién tú crees que está manejando ese auto? Six Second Car coming. Don't worry. ¿Quién tú crees que estás manejando? Siki Tracking. Nuestro Joel Olivo. Un aplauso para nuestro amigo Joel. Ok. Muchas gracias para él. Y yo sé que siempre está el chico ahí. Oye, el Hulk, 6.88 a 187 millas por hora también. Eh, por allí. Eh, y muchos récords. Eh, también la Cecil. Oye, la Cecil a 8, eh, 17, a 160 millas por hora. New 13B World Records. Exactamente. Mira, Magda, se quieren callar la boca. ¿Ah? Se quieren callar la boca. ¿Por qué? Está en el teléfono. Ah, ¿por qué? Sí. Ah, vamos a tomar la próxima llamada, señoras y señores. Y ahora me da muchísimo gusto de presentar a nuestro amigo Gil Melecio directamente desde la Isla del Encanto. Y lo tenemos ahí para todos ustedes. Muy buenas tardes, señor Melecio. ¿Cómo usted se encuentra? Bueno. Buenas tardes, Magda. Buenas tardes a tu compañero y a todos los radio oyentes. Ay, claro. Oye, cuéntame un poquito. ¿Cómo se está escuchando o cómo se ve allá en Puerto Rico? Revoluciones por Minuto, porque sé que estás viendo por ahí. ¿Estás en sintonía? Sí, sí. Estamos conectados todos los sábados. Estamos conectados a Revoluciones por Minuto. Oye, se oye bien, se oye nítido, se ve bien. Estamos gozando, como dice Hugo. Exactamente. Ok. Bueno, pero cuéntame, porque sabemos que hay muchísimos proyectos y dentro de sus proyectos está el Dream Machine. Y hoy, pues, me enorgullece en presentar este gran proyecto que ahora, pues, tiene nuevo auspiciador, nuestro amigo Gil Melecio. Un aplauso para eso. Eso merece un aplauso y gracias. Oye, Javier, a por ti es mi gran amigo. Y más que un amigo es mi hermano. Por muchos años nos hemos conocido. ¿Cómo sucede? Y le doy la gracia por darme la oportunidad de, oye, ayudarle en ese proyecto, porque esa máquina siempre me ha gustado, y nos sentamos y hablamos, y yo le dije, oye, Javier, tengo unas ideas, quiero unos cambios, si tú me lo permites y me prestas tu máquina, vamos a hacerlo. Y en esas estamos. Y en esas estamos. Ah, pues, muy, muy, muy bien. Ahora, yo quiero hacer un paréntesis ahí, porque siempre habíamos visto nuestro campeón, campeón, ¿verdad?, nuestro kilo racing, y ya hemos hecho un paréntesis ahí, que siempre estaba bregando con la máquina, y sé que esto ha sido, pues, siempre es el amigo, el hermano de nuestro amigo Javier Ortiz, y sé que esto ha sido una decisión bien fuerte para nuestro amigo Javier Ortiz, pero que quede claro, queremos hacer claro esto para todo el mundo, que la relación entre Kilo Racing y nuestro amigo Javier Ortiz sigue más fuerte que nunca, y eso merece un aplauso. ¿Ok? No se deben llevar por los comentarios negativos. Eso es cierto, eso es cierto. Kilo es un campeón. Lo que pasa en Mazda, como decimos acá en el campo, en Puerto Rico, en Moro Viciales, cada cual tiene su marido, y en la fiebre, tú sabes, pues, yo tengo mis maridos, como digo yo, y fue una decisión difícil para Javier, pero lo que pasa es que, oye, en el campo de los Mazda, Uri y Wilber, esos son los que me los manejan, Uri y Wilber, estamos ya por finalizar un RX-8, como decimos nosotros acá, para chinchojear, y ellos son los que meten las manos. En el proyecto mío de la arena, el que va a meter las manos es Wilber y Papito Ranzami, ¿sabes? Y la relación de Wilber y nosotros, pues, es de bien estrecha y de mucho tiempo. Ok. No, oye, no queremos decir que Kilo no hace su trabajo. No, no, jamás. Vamos a estar claros en eso, eso es un gran campeón. ¿Y por eso? No hay duda de eso. ¿Por eso? Por eso, por eso mismo. Lo que pasa es que, como yo digo, tengo mis maridos y esos son mis maridos los más. Por eso es que estamos haciendo la aclaración ahora para todos aquellos que son los haters, que no vengan a poner palabras en boca de nadie y queremos hacerlo aquí, porque sabemos que nuestro amigo Javier siempre es bien tímido para aquí, para hablar en la radio, para el micrófono, pero aquí estoy yo para divulgar esto y quiero que lo sepan que esto ha sido, verdad que sí, una decisión bien, bien grande y él no, pues, se tomó la decisión esta vez, pero eso no quiere decir que sigan siendo grandes amigos, que sigan siendo hermanos, como lo han sido hasta el día de hoy. Nada ha cambiado. Nada ha cambiado. Claro, simplemente, pues, que el automóvil tiene ahora un nuevo auspiciador, ok, que se llama Gil Melesi, oye, estoy buscando auspiciador también por ahí, ok, quién sabe, verdad, quién sabe. Oye, claro, pero, 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 sí, que quede claro eso, porque mucha gente piensa que hemos habido problemas y eso, y no, y eso no es el problema. Lo que pasa, pues, fueron una de mis condiciones y para yo, entonces, poder hacerme cargo del vehículo y llevarlo, queremos llevarlo un poquito más allá. Ahora mismo el carro, pues, hicimos un motor nuevo, tapabiles, eh, construido por Uritec, ahora mismo está en casa de Carlitos, el de la Herchi, que nos lo está alambrando, posiblemente ya en el día de mañana, Wilbert termina los toques finales de, en el alambrado, y esperamos ya prontito darle rolo y llevarlo a una pista rapidito, a probarlo a ver qué numeritos hace. Eso vale. Vamos a ver, tengo una pregunta, esa foto que tenemos ahí, que estamos viendo, que es espectacular, eso, eso mete miedo. It looks good. It's beautiful, eso mete miedo. Ese es el nuevo proyecto, entonces, ese es el nuevo Dream Machine. Ese es, sí, eso nos lo está haciendo un amigo de nosotros, de Brasil, nos hizo todo el, 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 el arte, estamos en proceso, porque lo que vamos a hacer es un wrapping, no es pintarlo, es wrapping, este, y estamos ya finalizándolo, para entonces, antes de llevarlo a la pista, oye, queremos llevarlo así, rotulado, de esa manera. Wow, a la verdad es que es precioso, ahí lo están viendo, eh, toda nuestra fanaticada, para que vean, ese va a ser la nueva cara del Dream Machine, y, eh, oye, da miedo. ¿Sabes qué? Da miedo. Dream Machine is back. Claro que sí, claro que sí, y, por supuesto, pues, Don Gil, Gil Melecio, detrás de todo esto, vamos a ver, vamos a ver qué, qué, qué sale de aquí, y lo queremos ver en una pista, ¿verdad? En una pista cercana, y que el público opine, porque sabemos, claro que sí. Sí, ahora, vamos a ver, vamos a hablar de este nuevo proyecto de arena, eh, ahí lo tiene Luis Felipe, cámbiame ahí, ahí, eso, cuénteme un poquito acerca de ese, de ese proyecto. Oye, Magda, eso era, yo tenía una Toyota Starlet, era tres cuartos de chasis, y un día hablando con un gran amigo mío, decía, Leiki Pietri, me dijo, Gil, vamos a quitarnos del asfalto, vamos para la arena. Oye, y tanto estuvieron ellos hasta que me convencieron, sacamos el chasis, lo terminamos completo, y yo nunca he participado en la arena, y ahora es la primera vez que vamos a participar. Wow. Pero, oye, me gusta siempre ser competitivo, y yo dije, el motor del momento es 2JZ, pues vamos con 2JZ, ese motor me lo hizo Lascano, Lascano hizo el motor completo, transmisión, toda la combinación de motor y transmisión me la hizo Lascano, y ahora, lo hizo él, pero ya tú dices, en la programación y en los ajustes, entra Wilber y Papito Hansame. Los caballos. Magda, 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 Los duro. Los duro, los duro. Ok, qué bien, qué bien. Fíjate que Josué Tint, a Window Tint, dice, ese carro va a quedar de show, ya mismo viene para mis manos. Wow. Oye, qué bien. Hoy mismo estamos subiendo de aguada, porque se lo estábamos llevando el chasis a Brian, conocido por acá por Petey Jr., que es los que trabajan con el fiberglass. Ya ellos tienen la caja hecha, ahora lo que van a hacer es acoplarla al chasis, se lo dejamos allí hoy. Oye, esperamos ya, como esperamos en agosto, septiembre, estar ya estrenando esa máquina. Oh, my God. Qué bien. Wow. Qué gran noticia. Tremendo. Qué gran noticia nos ha dado. Oye, que no se, Magda, que no se me quede nuestro gran amigo Gato Performance. Claro que sí. Oye. Saludos a Gato. Queremos traer a Gato aquí, hace tiempo que estoy por traer, siempre está tan ocupado, pero fíjate, es uno de esos también que siempre que lo llamo, nunca tiene un nombre, dice Magda, estoy ocupado, pero déjame ver, estoy ocupado, pero déjame ver si me sobra este ratito. Y queremos darle las gracias, nosotros especialmente a Gato, porque siempre, hay una foto por ahí que me han pedido, que es la foto que Luis Felipe hace muchísimos años hizo con el Gato, pero la vamos, yo les prometo al público, yo les prometo al público que vamos a traer esa foto de nuevo. Luis, tienes que encontrarla. Fue una foto que hizo historia en la vida del gato. Hizo historia. Bueno, pero Don Hill, yo me siento muy contenta, muy orgullosa de que usted sea parte, ¿verdad?, ya del Dream Machine y que pronto estará en una pista cercana y que, bueno, muchísima suerte, muchísima suerte, porque siempre los cambios así son muy buenos y vamos a ver qué sale. Gracias por darnos la oportunidad, Magda. Claro. De traerle al público, bueno, los proyectos que traemos y que estamos ahí trabajando fuertemente. Claro que sí. Bueno, pues muchísimas gracias directamente. ¿En dónde está localizado ahora mismo? Bueno, mi negocio está localizado en Toabaja, Barrio Candelaria. Melecio, Jeví y Quismen, nos dedicamos a venta de piezas de equipo de construcción, pero ahora mismo, Magda, estoy en Isabela dándome una cervecita ahora. ¡Cómo te envidio! Saludos a la gente, Isabela, saludos. Me gustaría, esa cervecita chiquita, ¿cómo que se llama? ¿Verdad ya? Es pequeñita, que hay mucho allá en Puerto Rico. De la base. Es de la base, que la venden en la base. Qué buena, qué ricas son. Dale, que la pasen bien, muchas gracias. Muchas gracias a nuestro Gil Melesio, directamente desde Puerto Rico, ¿verdad que sí? Y nos da mucho orgullo y un placer, ¿verdad? De tenerlo aquí, tremendo proyecto. El Dream Machine, que sé que va a ser espectacular y mete miedo, ese carro mete miedo. Cuando dice Weeby Performing y esos nombres. ¡Mamá, Uri! Y Uri, hay que coger por la orilla, porque están acabando con el canto. Bueno, pero ya quedó todo, quedó aclarado. Aquí no queremos otras cosas. No se dejaron, no pelearon, no discutieron nada. Y se hizo como debe ser. En equipo. En equipo. Se habló y se dijo, vamos a ser el día de aquello. Exactamente. Sé que ha sido un poquito la decisión, porque, oye, Kilo es un hermano para Javier. Pero nada, lo tenemos ahí y estamos muy contentos y esperamos, bueno, esperamos ver qué es lo que está haciendo Kilo por ahí, que yo creo que ya está un poquito fuera. Tenemos que ponernos en onda y traerlo un día de aquello. So, el que habló lo negativo, se la comió. Exactamente. Así es que no, 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 no. El mundo es pequeño. Es correcto. Alex Rivera, Alex Grave, dice, saludos. Ale, ¿cómo estamos, Ale? Nuestro amigo. Bueno, tenemos un calendario de evento espectacular que viene por ahí, Bombi. ¿Qué es lo que vamos a tener? Tú estás como ya mismito. Vamos a esperar por nuestro amigo Luis Felipe, que se ponga el día en el calendario. Y si no es así, pues le hablamos de Canelo rápidamente. A los puños. Y no es que sea melicosa. Dale, dale. ¿Qué tenemos hoy? Hoy, NHRA DRO Season Opener, abril 12 a 14. Welcome to the Swamp, Gainesville Racing. Mira, esto es el evento motorizado donde está participando el equipo de Puerto Rico. Y ahí tenemos. De Orlando, mucha gente. Y muchísimos competidores. Pero, por supuesto, pues se destaca porque fíjate que ellos están probando este evento en Gainesville. A ver si les va bien. Van a continuar haciendo este evento allí. Así es que vamos a ver cómo les va. Son 40 dólares, ¿verdad? Sí, 40-day weekend pass, $20 Saturday after 3 p.m. Ok. Yep, you ride in with a motorcycle. Saturday after 3 p.m. is only $10. Exactamente. Y están todos los muchachos de Orlando. Están por allá toda esta gente dando que hablar. Estuvieron la semana pasada por allí. Siquitraqui iba volando porque iba a doscientos y pico de millas. Saludos a él, a todos ellos, a genios. Bueno, pues vamos a tomar la próxima llamada. Adelante. Estás en el aire. Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Quién habla? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Yo no entendía lo que me decía. Y es que es joyito. ¿Tú estabas diciendo joyito? Joyito Hernández. Joyito Hernández. Sí, eso es lo que yo decía. Y cuando tú me decías joyito, yo no te oía. Jo, jo, joyito. ¡Oh! Joyito Hernández. Mírenlo ahí, mírenlo ahí. Tan hermoso. Yo soy oyente número uno de ustedes. Oyente. ¿Cómo estás tanto tiempo? Ahí lo tienen. Él es tan hermoso. Estaba allá en Chajito. En Chico de Adiós. ¿Dónde? Estaba en Puerto Rico. En Puerto Rico. ¿Ah, sí? Estaba allá en Puerto Rico. Ajá. En Hoyo Hondo estaba. En Hoyo Hondo. Ah, en Hoyo Hondo. En Culo. En Culo. Ah, seguro, seguro. Ajá. Está bonito. Puerto Rico está bonito. Que Dios me lo bendiga. Siempre. En Culo. El único que no quiere irle es Bombi. ¿Y quién está en Bombi? Ah. ¿Bombi? Sí, él no quiere ir. ¿Cómo estamos? No quiero ir para la isla. Todo el mundo me está invitando. Mucha gente me está invitando. No tengo nada contra la isla, pero. No, usted tiene que ir. No, usted tiene que ir para allá para que se coma. Bueno, un bocadadito. Sí. Un bocadadito. Un bocadadito. ¿Un qué? Un bocadadito. Es el culo, perdí. Un bocadadito. Ajá. Ajá. Un bocadito. Oh, bocadito. Un bocadito. Un bocadito. Es el culo, perdí. Es el culo. La isla está buena, pero. No, no. No, tienen que ir para allá para que visite la isla, que está bonita ahora. Está bonita. Sí, yo estaba allí cuando tenía que estar allí. Mucha gente no. Bueno, Bombi pasó. Eso, María, fue, ¿verdad? Bendito. Y entonces, esa experiencia todavía no se ha ido de su mente. Y no, de verdad. Pero ahora, para que usted se quite eso de encima, para que se jode eso de la memoria, usted tiene que ir ahora y usted va a calificar todo esto del culo, perdí. Y entonces va a querer más a Puerto Rico y va a querer a los puertorriqueños. Ok, bueno, pues muchísimas gracias. Porque si no va a Puerto Rico, no queda puertorriqueño. Ok, gracias. Muchas gracias, oye. Gracias, gracias. ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Se volvió de por segundo! Ok. Ok, bueno, pues vamos a tomar la próxima llamada. Adelante. ¿Estás en el aire? Devoluciones por segundo. Sí, él dijo por segundo. Hello, ¿quién habla? Buenas tardes. Sí, ¿quién es? Es Pablito. ¡Pablito! ¡El campeón! ¡Un aplauso! Otra leyenda de la isla en las motoras. ¡Leyenda! Buenas tardes, Pablito González, el afortunado ganador de la semana pasada. ¿Verdad que sí? Seguro que sí. En Valdosta. Así fue. Cuéntanos un poquito cuál ha sido tu experiencia, Pablito, porque sé que esto ha sido muy grande. Ustedes han venido tratando hace muchísimo tiempo. Ustedes siempre los vemos en la pista. Oye, ¿y te llevas ese gran galardón del Man Cup? Cuéntame. Así mismo, así mismo es. Como usted bien lo ha dicho, entre mi padre y yo, sumando los años, tenemos básicamente 40 años en este deporte. ¡Wow! Yo personalmente tengo 22. Así que acá es la matemática. 22 años yo llevo. Sí. Sí. Y siempre, ¿verdad? Cuando uno está en Puerto Rico, ¿verdad? Yo sé que muchas personas se van a identificar conmigo. Uno siempre está, ¿verdad?, haciendo lo más que puede, pero siempre con la mira, ¿verdad?, de llegar a estos eventos profesionales que reúnen personas que tienen la misma experiencia que nosotros, que tienen los mismos intereses. Y lo hace un poquito más allá. Así, desde el 2015 que yo me mudé para Orlando, he estado asistiendo a esos eventos y he ganado algunos de ellos. Pero, no sé, este año en específico ha sido algo diferente, ha sido como una chispa, ha sido emocionante haber ganado ese evento. Porque esta semana ha sido así mismo, como ustedes lo están reconociendo, así mucha gente se ha acercado, me han llamado, me han enviado mensajes. Y le agradezco a todos, ¿verdad?, por el apoyo. De verdad que siento que me están siguiendo. Eso para mí es muy importante. Qué bueno. Ahora, fíjate que sales de un evento y te vas a otro. Ahora te encuentras en Gainesville, un evento, pues, muy emocionante para todos ustedes. El Team Puerto Rico también se encuentra por allí. ¿Cómo lo estás pasando y cómo tú ves este fin de semana para Pablito González? Lo veo bastante parecido al evento pasado en cuestión del clima. Estaba cambiando drásticamente y mucho, de hecho, acaba de suceder la primera ronda y me fui un red light, pero el tiempo no lo pude cronometrar nuevamente. Y muchos de los corredores nos pasó lo mismo y nos percatamos que el clima está cambiando de igual manera que pasó en Valdosta. O sea, que ahora que voy a hacer un buyback, espero hacerme los ajustes con el tiempo y todo para ver si podemos lograr llegar lo más que podamos. Porque eso es lo bueno que tiene este deporte, el bracket, que aquí no es para nadie. Aquí el nombre nunca está escrito. No se sabe quién es que va a ganar. Eso es así. Así mismo, así mismo es. Así que, Bomi, ¿tienes alguna pregunta? No, 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 se lo merecen. Ellos llevan años en esto. Las motoras son, como yo digo, otra leyenda en el deporte. Igual que Ricardo Marte, Gijenio y toda esta gente. Ustedes representan la isla siempre y es lo mejor. Los tenemos ustedes que dan cara, no se quitan. Y es lo mejor que tenemos. Que sigan para adelante. Gracias. Seguro que sí. Gracias, Bomi. Gracias. Sí, ustedes llevan años en esto y no es fácil. La gente lo ve, míralo aquí. No, no es fácil. Y se va dinero, se va tiempo. No, hay muchísimo. Todo, todo. Saludos también al hermano Wilmito también, que también está envuelto en esto también. El hermano Wilmito, saludo a ellos, que también llevan tiempo, pero que no es fácil. Dedicación, esa es la palabra que hay aquí. Sí. Mucha dedicación. Sí. Y bien importante, ¿verdad? Cuando tú pierdes, es una enseñanza. No frustrarte, te perdiste. Aprende de eso. Ayuda a tus compañeros, no te vayas, no digas, me voy, ya perdí, me voy. Mira qué bueno que acabas de decir eso, porque eso de verdad que me da mucha alegría y me siento muy orgullosa de usted, caballero, que siempre pues están y hacen ese tipo de cosas por el corredor. Y que no solamente el enfoque son ustedes, sino que también son sus compañeros. Y eso, pues, nos hace sentir muy, pero que muy orgullosos. Gracias. Gracias, gracias. Bueno, pues, te deseo lo mejor de lo mejor. Si no fue en el otro, te vas para el braquetazo. Así es que ya tú sabes, ya tú sabes, nos vemos y prontito te vamos a tener aquí quizás la otra semana en el nuevo estudio de 11 a 12 del mediodía. Recuerda, lo vamos a tener en vivo. Cuenta con eso. Claro que sí, lo vamos a tener aquí en los estudios, porque ya eso es un hecho. Seguro. Ya eso es un hecho. Gracias por la invitación. Claro que sí. Gracias. Bueno, pues, muchísimas gracias, Pablito. Y mucha suerte este fin de semana. Muchas gracias. Gracias. Bueno, a la próxima llamada adelante. Buenas tardes. Estás en el aire. Buenas tardes. Saludos, buenas tardes, buenas tardes. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? ¡Guau! Nuestro amigo, Ave María, OJ Performance. ¿Cómo estás? Todo bien, todo bien. Gracias a Dios. Saludamos a todos ustedes allá, los radioescuchos, las más picadas, las revoluciones. Bueno, yo sé que tú has tenido un mes muy... Hombre no se quita. No se quita. Este es el hombre que nunca se quita. Y has tenido un mes bien, bien ajoradito. Cuéntanos cómo fue ese meet que tuviste allí y que no podías decir nada. Estábamos esperando la llamada de Hombre, pero él dice, mira, se me presentó tanto y tanto que no pude darle una llamada para ponerlos al día. Pero cuéntanos, ponnos al día. No, seguro que si no. Y me disculpo tanto a ustedes como a todas las personas de todos los radioescuchame. Pues gracias a Dios fue todo un éxito. Sobre pasamos las expectativas. Llegaron más carros y más personas de lo que nosotros estábamos esperando. Eso es bueno. A la misma vez creo un problema porque el Landor me cogió y a una clase cogí el cuello. Pero hay que seguir trabajando con eso. Pero quiero agradecer a todas aquellas personas que se dieron cita, que se dieron presentes en el Open House Meet de aquí de OIJ Performance, que todos los años ha seguido creciendo. El apoyo ha seguido siendo masivo. Y la fanatica sigue ahí apoyándonos. Y honestamente, nosotros estamos aquí por ellos. Porque sin ellos, sin clientela, no hay OIJ Performance. Exactamente, eso es así, claro. Y oye, ¿dónde estás localizado para la gente que quieran tener tus servicios? Sí, estamos aquí en Kissimmee, en el área de la Michigan Avenue y la 122, en el 1505 Damon Avenue. Estoy aquí, facilito, detrás de Moroseco Clinic, que se lleva ahí como 100 años en Kissimmee, estamos aquí para ofrecerle todo lo que tenemos para ofrecerle a nuestra clientela, o sea, venta de piezas, accesorios, venta racing. Le podemos, también nosotros, pues, algún tipo de asesoría técnica. En sí, lo que tienen que hacerle, o pasar por las facilidades, que caigan en el 1505 Damon Avenue, Kissimmee, en Florida, o se pueden comunicar al 407-944-0064, 407-944-0064, o en las redes sociales, que siempre, obvio, estamos ahí todo el tiempo, ojperformance.com, ojperformance.com, y ahí estamos para servirlo. Facilito, facilito. Facilito. No se te olvida. Oye, otra preguntita. Sabemos que en Orlando se están dando estos, están corriendo a millón este fin de semana. Tenemos el Shrek, el Hulk, la Cecil, con tiempos extraordinarios. ¿Qué opinas? No, pero, cada día, cada gente, cada vez que los muchachos se presentan ahí, pues, las expectativas son grandes, y cada vez que uno, alguien llega, pues, todos nos sorprendemos. Yo, justo el dueño del Shrek, yo conozco justo desde que yo viví en el sur de la Florida, gente que lleva años trabajando, o sea, con diferentes máquinas, y este RX-7 yo llevo un tiempo trabajando con ellos, antes de ir haciendo las mejoras, y ahí están los resultados, corren este tiempo de 7-1, 7-15, 7-13, si no me equivoco. Eso es para la categoría, la categoría estos chasis. Ya, pues, lo que nosotros pensábamos, que, bueno, Bombi recuerda los tiempos de antes, y yo en el Revolu, que esos eran carros de 9 segundos, pues, ya están, son carros de 6 segundos, y dependiendo qué carro sea, qué es lo que haya, y que eso es algo que es sumamente impresionante. No tan solo eso, se ve, eso se da uno cuenta de que el nivel de competencia, ya el nivel de los corredores, de los mecánicos, de los choferes, se ha elevado a una magnitud de que ya, pues, todo es posible. Eso lo pudimos ver ayer mismo con los 8-17, a 160 millas de la CECI, que es un carro del CECI, un carro motor, que corrió la categoría 8-0 index, que eso te digo más después cómo venimos con eso, Marta. Un carro que está corriendo, o el motor, hoy en día, sí es full chasis, sí, pero está corriendo tiempos de carros turbos de 10 y 12 años atrás. De hombre. Guau. Mi Ata 13B. Sí. Sí, ese es el carro, ese es el carro color naranja, ese es el carro que trajeron en Puerto Rico, ese es el del ECO, el ECO lleva años peleando con la categoría del motor, con unas tales, que primero él agarró hacia 10, después 9, y todo el mundo decía que el ECO era loco, terminó haciendo ese carro, y ayer se vieron los resultados aquí en Orlando Speedway, que fueron 8-17, 160 millas, haciendo 60 pies de uno día, prácticamente 60 pies de un carro turbo. Sí. A ver, está bueno. Ahí se me fue nuestro amigo, también que iba, bueno que nos llame de nuevo. Vamos a tomar la próxima llamada, adelante, estás en el aire, pero continuamos por ahí. Muy buenas tardes amigos de Racing Team, ¿cómo estamos Magda? Muy bien, muy bien. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos por allá? Sí. Ajá. Pero bueno, aquí en vivo, estoy desde la bella ciudad de San Pines, ¿cómo están ustedes por allá? Muy bien, muy bien. Bueno, rapidito, para informarles que el día de mañana, se estará llevando en Long Beach, una de las carreras más importantes, se podría decir en el circuito, por la historia, porque la carrera, esa pista fue diseñada, como para el principio, era para poder, parecía a Mónaco, la Fórmula 1, no se pudo llevar a cabo, pero esa ha sido una carrera, en la cual ha tenido una historia muy larga, en el mundo del automovilismo, porque se ha corrido ahí, Sebastián Vettel, María Andretti, Juan Pablo Montoya, han sido pilotos que han corrido ahí, y han ganado, con esa pista, y porque es muy parecida a Mónaco, por la cercanía a la playa, ¿no? Mañana, es una pista muy buena, muy interesante, y bueno, estaremos informando de esa carrera, y en China, China, se estará llevando la Fórmula 1 mañana, en la madrugada, hoy se está llevando la cualificación, la Quali, la cual ha tenido una serie de, no ha sido muy buena para el equipo de la Ferrari, que han tenido dos accidentes, y desafortunadamente, no creo que logren arreglar el carro, pero bueno, mañana estaremos viendo toda la carrera, y la Nazca también, bueno, los dejo facilito, porque estoy aquí, Mayda, estoy en la playa, y, le digo, tengo un delicioso sándwich, que me han preparado aquí, Sí, de pollo, de tierra, no, tierra de gallina, bueno pues, Maui, saludos, 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 un saludo muy especial para todos, un buen fin de semana, y les estaré mandando, una fotito de aquí, ¿ok? Gracias, nos vemos, gracias, gracias, bueno, vamos a continuar por aquí, continuamos con Oye, que se cayó la llamada, adelante, Omar, Omar, se cayó la llamada, disculpen, perdón, estamos hablando, pues los muchachos, ya hoy en día, pues un carro motor corriendo ese tiempo de carro turbo, que es algo sumamente impresionante, y así, así, así sucesivamente ha seguido escalando, lo que es el mundo de los carros importados, este año, pues, en conjunto con, con Daniel Calderón de One One Class, pues, decidimos, hablamos con la administración, nos permitieron abrir, pues una categoría que se llama la 8-0 Index, algo parecido a lo que era la 11-50, pero ya la 11-50 se estableció, estuvo ahí, eh, una categoría que todavía sigue siendo la matrícula más grande de, 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 de los eventos, y decidimos tomarnos la, la, como digo yo, tomarnos la aventura de abrir un 8-0 Index, para, en sí, pues mezclarle esos carros, que si con reglas, con no reglas, con aquellos, pues que no caben en una categoría, con otro, o en la otra, pues, pues puedan entonces todos correr ahí, prácticamente parejo, ah, que bien, y ayer, ayer les pasamos las eliminatorias, y fue un poquito excitante, porque ayer tú veías carros from wheel drive, versus los carros a Manuela, veías los, los, estos chasis, contra los, los from wheel drive también de nuevo, ¿entiendes? el CECI, la CECI, los carros, el motor, eso es la categoría, pues está abierta para todo tipo de carro, no hay ningún tipo de reglas, solamente las reglas de seguridad de la pista, obvio, que eso es que, seguirlo y mantenerlo, y, y que no pueden correr más rápido de 8-0, fuera de eso, todo el mundo está ahí, entonces, en esta categoría, te tienes que mantener en 8-0, bueno, 8-0, o un poco más lento, ¿entiendes? si corre 7-99, termina, eso se hizo, para darle oportunidad, a todos aquellos carros, que, número uno, de una manera u otra, pues, a lo mejor no son tan competitivos, para correr la categoría Modify, que puedan, o la Oscill Modify, que puedan correr ahí, aguantar los carros un poquito, puedan correr ahí, hay carros que exigieron un tiempo, con la categoría, este from wheel drive, que, pues, las turbinas son más grandes, de lo que, de las reglas de la categoría, y no quieren hacer ningún cambio, pueden entrar ahí, carros of wheel drive, que pueden, que no caen, que si no hay una categoría, en sí, en estos momentos, los wheel drive como tal, también pueden entrar ahí, la fiebre de los Honda, el wheel drive sigue creciendo, 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 y va a darle, los Datsun, los .8, los de, los estos chasis, todo ese tipo de carros, prácticamente, los podemos agrupar ahí, todos juntos, y ayer, pues, estaba lo de la categoría Manuela, estaba lo de la categoría, estos chasis, estaba lo de las categorías, por el from wheel drive, estaba lo de las categorías, el motor, que corrimos, y en el primer evento, fuimos de cuatro carros, a este segundo evento, de nueve carros, y yo creo que como va la categoría, pues, va a ser un poquito excitante, porque son carros, que son un poquito más rápidos, pero son más mezclados, chévere, y tú siempre traes algo nuevo, siempre estás tratando, en este reúno, yo creo que, yo he llegado a la conclusión, de que es más pasión, que cualquier otra cosa, no sé, yo suelte el 11.50, yo suelte el 11.50, porque dije, no me voy a envolver en eso, no voy a hacer nada, ese reúno, yo estoy ahora aquí, yo no voy a volver, ya se la de, mira Gaby, todo más así, por aquí para abajo, y ahora te vas al 8.0, en el momento sale, sale un reúno de eso, y me llaman, y yo, pues, soy blandito para eso, y no puedo decir que no, 8.0, 8.0, ahora no es 8.0, ahora es 8.0, sí, ahora vamos a hablar, vamos a hablar 8.0, pero vamos, no tan solo eso, tratando de llenar, si se ponen a fijar alguna vez, estamos tratando de llenar, ese gap, o ese espacio, que hay para algunos corredores, que o no están competitivos, en un lado, porque no son suficientemente rápidos, o son demasiado de rápidos, para otras categorías, ¿entiendes? Estamos tratando de hacer algo, que sea competitivo, para muchas personas, no hay tanta restricción, en reglas, y pues, que después, y le llego, salva, y pasarla abierto, lo que tenemos todos, en esta industria, incluyéndote a ti, desde los programas de radio, nosotros que estamos envueltos, en la industria, en la venta, los mecánicos, los programadores, necesitamos que eso, el deporte localmente, vaya creciendo, para que todos nosotros, sigamos siendo parte de eso, en la parte de la larga, eso no nos beneficiamos, ok, bueno, hay que pensar más, en el deporte, que en otra cosa, exactamente, exactamente, bueno, pues, OJ, muchísimas gracias, gracias, prontito, vamos a ver, porque quiero, que vengas al show, porque me pidieron un tema, el tema de los turbos, y queremos indagar, un poco más, y este fue un chico, de Costa Rica, que quiere saber, un poco más, de los turbos, y te quiero traer, aquí el programa, para que hablemos, entonces, de los turbos, en algún momento, este año, no quiero que sea, muy lejano, verdad, pero quiero, que lo hagamos, de verdad, vamos a ver, de eso lo podemos cuadrar, de eso podemos trabajar, con eso un poquito más después, y nos ponemos las cosas al día, y pues, tengo que dejar los muchachos, aquí seteados, y yo no tengo ningún problema, ahí arriba, y es más, si es una cuestión de los turbos, yo me puedo llevar uno conmigo, también brea con eso, y acepto ese revuelo, y entre los dos, podemos crear, o podemos aclarar, algunas dudas, de los radioescuchos, de los oyentes, de los corredores, y así como tal, y todo lo que podamos ayudar, estamos aquí para eso. Ok, bueno, pues muchas gracias, oye, nuestro Omar, de OJ Performance, muchas gracias, en revoluciones por minuto, ya lo saben, para todos esos radioescuchas, que me han hecho el acercamiento, de los turbos, pues vamos a tener a Omar, con un turbo aquí, ok, ya prontito, contestando sus preguntas, contestando las preguntas, y que son de Costa Rica, son de bien lejos, ok, bueno, pues muchísimas gracias Omar, y nos vemos en la próxima. Gracias a ustedes, que tengan un buen día, saludos a todos. Gracias. Bueno, ese fue nuestro Omar, de OJ Performance, ok, muchas gracias, oye, Melody Frangenio, nos dice, saludos, dice, yo quiero ser rápido, los condenados, estos hombres, no se cansan. Que haga el ondita, tú, Jaycee, oíste. Ok, Bombi, pues, ¿qué tenemos hoy? ¿Qué está pasando por ahí? Ah, abrí 3 en 2019. Volvemos al calendario de eventos. Cheetahs and Cars, Florida, Bradenton Motorsports Park. En Bradenton, demolition, drag racing, $5,000 burnout contest, jet dragsters, drag racing all day. Ahí tenemos los jet dragsters, esa continuación de los jet dragsters, en el día de hoy. Sí, tienen los jet dragsters, y so much more. No se olviden, Bradenton Motorsports. Entonces, aquí tenemos West Palm Beach, right? Yes. Wait, isn't that over? Ese mismo, ese mismo, you got it, you got it. Crunch time. All the Smoke 5, presented by Chuck G Entertainment, Tony Rifford. Eso es, en abril 20, ¿qué? Abril 20. Ok. West Palm Beach. All right. Ok. Entonces, tenemos, seguimos por ahí. ok. From the street to the strip to the pros, IRRA, International Road Racing Association, West Palm Beach. Abril 27, 2019. Y el otro, tenemos, import. Abril 26. Abril 21. There you go. Import Domestic Nationals, Abril 26, 27, 28. Maple Grove Raceway, Quick 16. Creo que nos vamos para allá. ATV Shootout, 750 Index, 750 Index, Bracket 1, 1150 Index, Motorcycle, and Car Show. Spectators, Friday 15, Saturday 25, Sunday 30, 2 days past 50. Y eso es Maple Grove Raceway. Exactamente. Ok. Y le sigue. A street heat, presented by Florida Street Scene, Saturday, April 27, 2019, 5 p.m., 12 a.m. Quarter mile drag racing, all cars and trucks, and motorcycles are welcome. Bradenton Motorsports Park. Y le sigue. Ándale. Creo que le sigue el último. Showdown 6, Confirmed El Jetty. Válgate. Eso es así. Un aplauso. Ya estamos llegando, ya estamos llegando los números con El Jetty, poquito a poquito. Seguro. Estamos subiendo. Ajá. esto es Import vs. Domestic, Showdown 6, June 7, 8 y 9, 2019. Anda. Exactamente. Y ese fue nuestro calendario de evento, que por primera vez en la vida ha sido tan bien coordinado. Un aplauso. Aquí para Luis Felipe y para Bombi. La compito, la compito. Fíjate que yo me estoy, lo estoy. You put it, you put it. Yeah. You did it, you did it. Y yo estoy viéndolo y yo me he quedado así con la boca abierta, pero qué bien le salió. It's the paper. Oh my God. Bueno. You need a raise now. Le tengo que decir, vámonos a la noticia esta, una noticia asombrosa de Bristol. Es de la NASCAR. Ok. En Bristol. Eh. Estaba vacía la pista. Luis Felipe, yo sé que tú tienes que comentar ahí. Han matado a la pobre pista. Miren esto. Hace tiempo que están matando los eventos de la NASCAR. Exactamente. Y los están matando porque los hoteles que están cerca de los estadios, están cobrando hasta 300 dólares la noche. ¡Ah, increíble! La entrada vale de 25. Miren esto. Da pena. La entrada vale de 75 a 25 dólares, pero los hoteles se quieren jartear, se quieren ganar todo el dinero, 300 dólares una noche. No, y fíjate que qué pena, que esto fue un evento bien grande. Siempre fue un evento bien grande. Un evento bien importante para Bristol Motor Speedway. Y déjame decirte que no había un alma en esta pista. Y ahí como lo ven, es una pista que aguanta 30 mil personas o más. Bueno, ahora son 146, pero hace muchos años atrás solamente 30 mil, pero 146 mil personas. Es una pista inmensa de grande, una de las mejores pistas, y que los hoteles, por tener precios tan y tan altos, la gente ha dejado de asistir. Y es una pena, es una pena, ¿verdad que sí? No porque uno dice, voy a pagar 75 dólares, este, para poder estar en el evento, después 75 dólares para entrar. Nah, para eso mejor lo veo por televisión. Es correcto. Sí. Se quedan en el trailer. Yo me quedo mejor en casa y lo veo. Bueno, Bombi, pues tienes por ahí, yo sé que tú tienes algo rapidito, antes que nos vayamos, vamos a hablar del Falcon. Saluditos a Chanito, a Chapita, a Martín, a Wilmito, a Mata, a Shrek, a Juto González, a Moncho, a Ray, a Colblue, a Miriam también, a toda esa gente que siempre siguen en el deporte y no se quitan, y para eso esto, para pasarla bien. Claro que sí. Saludos a toda esa gente. Y a los que cumplieron años. Sí, a los que cumplieron años. Y al nene mío también cumplió años. JJ, happy birthday, I love you. Happy birthday. Ya tú sabes. Para JJ. Sí, Jeremy, Jeremy, mi cumpleaños. Canito Moreno también. Ok. ¿Qué tienes por ahí? Bueno, fíjate, Bombi, que el viernes ha sido, ¿verdad? para todo el mundo algo muy especial en el Space Center. Ok. El Falcon Heavy es el quinto cohete más poderoso jamás construido, el cuarto más poderoso lanzado con éxito, y el cohete más poderoso no construido por el gobierno. Y es el más barato. Y ahí lo pueden ver. Ok. El primer lanzamiento, como ustedes saben, llevaba el maniquí Starman, y su Tesla lo dejó en el espacio profundo, ¿verdad que sí? ¿Cuántos turbos hay ahí? Tienen 27 motores. Estos son 27 motores. Salió el 26 a las 5 y 55. Salió de NASA. Ok. Algo precioso. Hay muchos pollos fritos que hay que hacer ahí. No, no, no. Es algo espectacular. A la marita. El Falcon 9 Space Heavy despegó desde la plataforma 39A en el Centro Espacial Kennedy, en Cabo Cañaveral. Y algo espectacular, el Falcon Heavy tiene tres impulsores en la primera etapa, y unidos a 27 motores. Señoras y señores, esto es algo que olvida, te da miedo decirlo. Y después que lo dispararon, lo parquearon en una barcaza para usarlos de nuevo. Yeah. Exactamente. No, el que lo vio, yo me perdí esto espectacular porque venía manejando. Yo vi el humero només, no más. No lo pude ver, pero yo sé que esto es algo espectacular porque una vez en mi vida yo he ido a verlo de noche. Y eso es algo extraordinario. Yo exhorto a nuestra fanaticada que si tienen tiempo en unos futuros, ¿verdad? que manden para allá para la luna o donde sea, lo vean de noche porque es algo extraordinario. Yo lo único que creo que es extraordinario es todos los corredores de motores. Exactamente. Porque el riesgo que se toman en la resta, llegan a 200 millas por hora. Siqui Traki, miren eso. No, 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 no. Un pequeñito error que explota el motor les puede costar la vida. Ah, exactamente. No, no, no. Eso es otra cosa. Ese se cayó a 170 millas por hora. Sí, ese es el accidente. Sí, el accidente. Salió bien. Sí, salió bien. Exactamente. Salió bien. Bueno, pues no. Y también a Joel Olivo, Joel Olivo, que hizo 6.85 a 213. 213 en dos gomas. Siqui, Siqui, Siqui. Siqui Traki. Sí. Qué bárbaro. ¿Cuántos roles va a tener este chico? Él maneja carro, él maneja motora. Los pobiles, los pobiles. Empezó las escuras. Exactamente. Saludo a ellos también, a ellos, saludos. A Jeremy. Sí, Cisley, sí, en la mil. 664 a 219. Exacto. Otro barro a Roma. Están volando. Exactamente. Bueno, señoras y señores, ya no queda tiempo para más. Muchísimas gracias a todos nuestros radioescucha, de todas partes del mundo. Muchas gracias. Que tengan un buen fin de semana y nos vemos en la pista. Eso es así. Chisera. Hiroco. 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 Chisera. Chisera.